Ayer en la Alameda, autoridades municipales y educativas participaron en la ceremonia cívica para conmemorar el 270 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. El presidente municipal, Carlos García Villaseñor, dijo que su gobierno retoma los valores y trabajo que aplicó el prócer de la independencia para combatir la desigualdad entre las personas. Recordó que Hidalgo fue un hombre defensor de la igualdad y de los derechos humanos. Miguel Hidalgo es este, es este, el cura Miguel Hidalgo, nos demuestran los mexicanos, los mexicanos lo podemos llegar a hacer y que nuestros actos pueden repercutir, pueden repercutir de manera activa, así movió a una nación entera a combatir la desigualdad social y económica, así es como debemos trascender en cualquier ámbito de la sociedad, ya sea educativo, profesional, político, económico e incluso con nuestras familias. Yo les quiero decir que hoy aquí en Silao, este ayuntamiento, nos hemos propuesto a que así tal vez Miguel Hidalgo y Costilla se dio cuenta de la desigualdad, desigualdad que había en México. Hoy aquí en Silao tenemos una, tenemos una desigualdad muy importante que vamos a equilibrar. Además García Villaseñor indicó que la desigualdad que vive actualmente el municipio de Silao está ligada al crecimiento de la industria, donde este municipio genera 16 mil millones de dólares en exportaciones y sus comunidades no tienen servicios. Hoy Silao ha sido beneficiado con la mejor industria, con la mejor industria de todo Guanajuato y tal vez del país. Aquí de los 31 mil ocho millones de dólares que exporta el Estado, prácticamente 16 mil millones y millones los genera. Pero hay una desigualdad, pero hay una desigualdad tremenda en donde vemos muchas comunidades que les falta agua, luz y drenaje. Tenemos que remontarnos a esta historia de hace 270 años que nace. Durante el evento cívico se colocó una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, mientras los alumnos de la escuela secundaria oficial Miguel Hidalgo y Costilla, turno matutino, presentaron un número de danza llamado Estampa de Jalisco. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.